Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando un dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgias de luna y canción de farol. Buenas tardes amigos oyentes de nuestro programa Obligados a Volver, y bienvenidos al nuevo formato de mi columna Detrás de un Tango. El carnaval es un festejo de origen pagano, y para los católicos, que lo adoptaron, se celebra los tres días que preceden al miércoles de ceniza, el primero de la cuaresma. Todos los países lo festejan, o casi todos, desde el carnaval de Oruro, pasando por Corrientes, Río de Janeiro, hasta Venecia, cada sociedad lo celebra según sus usos y costumbres, sin importar su religión. Como una verdadera fiesta popular, con mascaradas, disfraces, ceremonias, murgas, comparsas, juegos con serpentina, con papel picado, pomos con perfume o con agua. En Buenos Aires, los populosos corzos atravesaban las principales avenidas de la capital, siendo el más famoso el de la Avenida de Mayo. Pero también en las calles principales de los barrios, las calles más tradicionales, tenían sus corzos. El tango dio testimonio de esta manifestación del pueblo, incorporando el carnaval y sus ritos a sus títulos y en sus letras. En la década del 20 nacieron los mejores temas, más de 50 temas referidos al carnaval, muchos de los cuales se transformaron en clásicos. Los enfoques se orientaron a describir las alegrías, las penas, las decepciones, la soledad, el amor triunfante, el amor abandonado. Transmitiendo angustia, enríe payaso. El payaso, con sus muecas y su risa exagerada, nos invita a camaradas a gozar del carnaval. ¿No notas en esa risa una pena disfrazada, que su cara almidonada nos oculta una verdad? También la liberación de las costumbres en carnaval de antaño, festejando la alegría con un dejo de filosofía popular en Por Cuatro Días Locos, el misterio del encanto oculto tras el antifaz en Siga el Corzo, temas como papel picado, siempre es carnaval, el romance fugaz y la traición en donde vas con mantón de manila, cascabelito, pobre colombina, serpentinas de esperanza y, por supuesto, la cumparsita. El carnaval porteño era una verdadera fiesta y sus multitudinarios bailes eran una cita obligada de toda la familia. El tango reflejó el sentir popular. Los corzos, animados por las murgas y los clubes barriales con sus orquestas típicas, diseñaban el espacio en el que durante cuatro días locos, muchos se colocaban diferentes caretas para salir al ruedo de la risa loca y de la conquista pasajera. Los bailes de carnaval fueron la base del lanzamiento del tango y también de su definitiva consagración. Vicente Greco, el creador de la orquesta típica criolla, se presentó en los carnavales de 1914 y 15 en el Teatro Nacional del Norte. Francisco Canaro y su orquesta siguieron esta línea en el Teatro Ópera sobre la calle Corrientes y más tarde en el Luna Park. Y hasta el Teatro Colón fue escenario de bailes y festejos. Se consideró el carnaval como feriado nacional desde 1956 hasta el año 1976, en que fue eliminado por el gobierno militar. Volvió a figurar en el calendario como feriado en el año 2011. Sin embargo, los carnavales no volvieron a tener el fervor popular de antaño ni la presencia tanguera que supo caracterizarlos. De tantos temas que se refieren al carnaval, cada uno se sentirá interpelado o representado por uno o varios. Personalmente, elijo carnaval de mi barrio, con letra y música de Luis Rubinstein, interpretado por la orquesta de Edgardo Donato, con las voces de Lita Morales y Horacio Lagos. Por el recuerdo de los buenos momentos vividos con mis compañeros y amigos en esta hermosa aventura de bailar y cantar tangos. Amigos, hasta la próxima presentación de mi columna detrás de un tango. Espero que les haya interesado el tema, que pasen un excelente carnaval, aunque con las condiciones limitadas en las que nos encontramos. Y por supuesto, hagan lo que hagan en este carnaval, sigan cuidándose, sigamos cuidándonos. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal! Mi barrio está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de purretes desafinando un tango machucan los oídos con destembrada voz gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio Carnaval de mi barrio donde todo es amor donde todo es amor cascabeles de risa cascabeles de risa matizando el dolor matizando el dolor Carnaval de mi barrio pedacito de sol con nostalgias de luna y canción de faro con dormir y ciertas cantos de alsungría pedacito de inscribete Gracias por ver el video.